... En el año 2005 se identificaron 5 de los 12 de la Santa Cruz, 3 madres fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor de Vincenti, María Eugenia Ponce de Bianco y Esther Balestino de Cariaga, una de las religiosas francesas, Leonie Duquet y Ángel Aguad. Eso pudo probar lo que fue el circuito del horror. Para nosotros recordar y homenajear a estas personas es justamente recordar a los 30.000 y en este momento cobra un valor muy especial porque es un momento en el que se está tratando de echar por la tierra todos los avances y los logros en materia de la lucha por memoria, verdad y justicia y se está tratando de instaurar nuevamente la teoría de los dos demonios, se habla de guerra sucia y acá lo que hubo fue un genocidio. En un momento determinado tuvimos esta historia de que se las llevaron y las tiraron al mar. Y volvieron, y es por eso que hacemos esto, que las madres hayan vuelto del agua después de que habían dicho que no sabían que había pasado, que todo el mundo se había sacado el sallo, que las madres aparecieran y que la gente las fuera a buscar y que además hicieran de eso realmente una verdad muy dura. Vernos es una emoción tremenda y honrar a las que no están y a los que no están más todavía. Y bueno, pensando en los 30.000 desaparecidos que siempre están presentes.